Gracias a todos por venir, pero lléguenle. Ya pagué la hora completa y la pienso usar para llorar a mi Sánchez. Hola, primo. ¿Qué hacen aquí? Siéntate, ven. ¿Sabes lo que es una intervención? Es neto. Querido primo, desde que la desgraciada de Yolanda te dejó, has estado actuando muy raro. Pues sí, porque estoy deprimido. No sé si te hayas dado... Estamos dejándolo todo para ayudarte. Este es el plan. Nos vamos los tres. A Vallarta, a pasarla de huevos como cuando éramos chavos. Me siento, Mola. Yo tengo intericia, Julián. Ya me toca la del vitíligo. Hola, ¿te acuerdas de mí? Soy Julián. ¿Qué te pusiste? ¿Y ese bigotito tan finche qué? Lo vuelvo, ¿no? Son las últimas personas que esperaba a ver hoy. Queríamos unas vacaciones. Dijimos que mejor que Vallarta, ¿no? Y a Diego lo dejaron plantado en el altar y se tiró a la mierda. Entonces le hicimos una intervención. No tienes nada que perderle. Es de huevos. Estás soltera. Lloré y te extrañé, pero, pues, la vida siguió. ¿Algo que quiero estar contigo? Por favor, ya no empieces con nosotros, ¿sí? Nada más te voy a decir una cosa. Lo lastimas y te parto tu madre. ¿Estamos? Estamos. ¿Qué chingados hace aquí esta vieja? Perdón. Y no sé si pueda perdonarte. Te voy a meter al mar, yo no te voy a sacar. Vale madre. Muchas cosas pinches en la vida. No dejes que el amor sea una de ellas. Te evitaste un divorcio. Máximo tres años. La muy perra.